¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Cantera TV El primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores de AFA Tanto de Newell's como de Rosario Central Te pasamos nuestras vías de comunicación para que puedan estar en contacto con nosotros Nos encuentran en Facebook como La Cantera TV En Twitter como arroba cantera-ros Y en nuestro canal de Youtube La Cantera TV Puede ver el programa que hicimos todo el año hasta el día de hoy En el programa de hoy nos visita Rodrigo Pasquín Es el delantero de la sexta división de Rosario Central Y tras la pausa ya vamos a estar entrevistándolo a él Al goleador de las divisiones inferiores de Rosario Central Doctor Balbi, emergencias veterinarias Las 24 horas 0341-155-9751-08 Requiere 1033-438-2330 www.drbalbi.com.ar Fantasy Impresiones Rioja 1165 0341-424-8960 445-0285 426-6074 Fantasy Impresiones Como anunciamos está acá con nosotros Rodrigo Pasquini Es delantero de la sexta división de Rosario Central Uno de los goleadores del año también de las inferiores canallas Así que bueno, Rodrigo, gracias por estar hoy acá con nosotros en La Cantera TV Muchas gracias a ustedes por la invitación Bueno, es así, hiciste como 14 goles en 25 partidos, algo así Sí, 14 goles Un año extraordinario Y fue mi mejor año Por lejos Sí, lejos Bueno, después vamos a estar hablando bien de lo que fue el año de la sexta división Que fue tu categoría Concretamente tocó jugar un partido en quinta Pero para conocerte un poco, vos sos de Rosario Sí, soy de Rosario ¿Cuántos años tenés? 17 17 ¿Estudias? Sí, estoy terminando el quinto año ¿Dónde? En la escuela 422 de Baigorria ¿Estuviste siempre ahí? No, no, yo estaba en una escuela de mi barrio Colegio Pablo VI Y me tuve que cambiar por el horario de entrenamiento Claro, porque te queda cómodo la escabela, el entrenamiento, todo para allá Hacías todo de corrido prácticamente Claro, todo de corrido Che, Rodri, ¿y cómo lleva eso de estudiar, cursar, hacer todo de corrido? Debe ser bastante agotador Sí, te agota, pero ya de la misma rutina de hace años Así que... ¿Cuesta? Sí, cuesta un poco ¿En qué año estamos? Estoy en quinto En quinto Pero vos vivís en Rosario y estudiás allá y entrenás prácticamente todo el día allá Sí, estoy casi todo el día en Baigorria ¿Con quién vivís acá? Yo vivo con mi mamá y mis hermanos ¿Son futboleros? Sí, sí, somos familia futbolera más que nada Pero el único jugador sos vos No, tengo un hermano que juega en tiro federal ¿En tiro? Sí ¿En qué puesto juega él? Y es variado, es más enganche ¿Juegan juntos? ¿Arman picados? Y sí, yo cuando suelo jugar más picaditos los llevo conmigo ¿Y cómo lleva eso, bueno, tu vida social, el hecho de ser jugador? También con tus amigos ¿Te cargan, te invitan a jugar? ¿Cómo los llevas a eso? Y sí, siempre me invitan a hacer torneos, partidos Pero bueno, también me entiende que tengo otras obligaciones Así que no se enfadan tanto con eso ¿Y tus amigos igual? Tiaguito ¿Cómo es con eso? No, bien ¿Se cargan? No, no, somos compañeros así que no Lo más bien, siempre hablábamos, jugábamos a la play Pero no, bien Bueno, me dijiste que tiene un hermano también que juega al futbol Sí Es el único, digamos, están vos y él que juegan Claro, y yo tengo una hermanita después Está bien Rory, me dijiste que estudiás allá en Granero Baigorria Sí Que entrenás también allá Y después tenés que venir acá al final del día Claro, llevo a las 7 en mi casa Eso es bastante complicado Y sí, te saca todo el día prácticamente ¿Cuándo pensaste que querías jugar al futbol? Y arranqué de chiquito O sea, como te dije, tengo una familia futbolera Y bueno, arranqué en Infantiles Jesús Un club cerca de mi barrio Y que bueno, el técnico era mi tío ¿Tu tío? Claro ¿Fuiste por él, digamos? Claro, él me llevó O sea, yo estaba con la tierrita ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 4 años 4 años, ni te acordás casi Claro, no me acuerdo nada de eso Pero sí, él era mi técnico Y yo estaba para una categoría más grande ahí Así que ahí arranqué Y no tenía posiciones fijas Era entrar a la cancha y jugar por donde quería Claro Y después ya cuando tuve un poco más de noción Arranqué en el arco ¿Empezaste como arquero? Sí, arranqué como arquero Nada que ver Y no Te regalazaste unos 100 metros Claro, de área a área tuve que ir Más o menos Sí ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué decidiste empezar como arquero? ¿Era chiquito te llamaba la atención? Claro, me llamaba la atención el arco ¿O te mandó tu tío? No, no, no Me llamaba la atención Así que arranqué ahí ¿Y ahí en ese club cuánto años estuviste? Y estuve dos o tres años No estuve mucho ¿Dos tres años después? Después me pasó otro equipo que es María Reina Que ahí también estuve jugando un año Y después me fui a central O sea, ahí tenías siete o ocho años más o menos Claro, yo a los siete me fui a central Cuando pasaste del club Ahí eras arquero O ya estabas... No, yo en Infantilis Jesús Que fue mi primer año Ahí atajé y después como me aburría en el arco Empecé a buscar posiciones Estuve abajo, después pasé al medio ¿Y tú tuviste varios años arquero? Sí, tuve un año, un año y medio Pero me aburrió ¿Te aburrió? Sí, me aburrió ¿Después dónde pasaste? Y después estaba jugando en el medio campo Y ahí me fui a María Reina Me fui siendo medio campista ¿Estuviste en todos lados? ¿Meno en la defensa? ¿Estuviste en todos lados? Claro, sí Y después ahí, bueno, estuve un partido contra Central Donde me vio Omar Palma Sí Y ahí me llevaron para Central Y ahí también fui medio campista O sea, en Central empezaste como medio campista Claro, fui como número cinco ¿Y cómo fue ese momento en que Palma, encima Un hombre sagrado en Rosario Central Te llama, te dice Quiero que vengas al club con nosotros Y yo mucha noción no tenía porque era chiquito No conocía mucho la historia de Central Claro Ni lo que significaba Palma Y por tu familia te habrá dicho Claro Te estás llamando Palma Claro, sí Tomé noción por lo que me comentó mi familia Mis padres, más que nada Y, o sea, te fue a ver Jugaste un partido contra Central Claro Te dio Palma y te dijo Venía a hacer una prueba tal día No, yo tenía que ir y presentarme Y ya estaba O sea, tenía que Ah, no te quería hacer una prueba No, no, no Ya directamente te quería Central Claro ¿Y cómo? Ahí tenías ocho años, más o menos Sí, siete, ocho Llegaste chiquito a Central Sí, chiquito ¿Tu familia qué te decía? Nada, mi familia siempre me apoyó muchísimo en eso Yo mucho tampoco entendía Porque era chiquito Yo me quería ir a divertir nomás Pero fue un cambio muy grande ¿Y ahí en Central dónde empezaste? Y arranqué Babi Que mi primer técnico fue Hernán Quinteros Que también me ayudó mucho Porque yo venía de un club de barrio No tenía tantas exigencias Así que me ayudó muchísimo Y después, bueno Fue todo un proceso Sí Desde los ocho años Que hoy te tiene con 17 Todavía en Rosero Central Sí Bastante duro Porque son muchas etapas Que fui pasando Muchos amigos que se quedaron en el camino Y es duro ¿Se siente ese progreso de año a año? Tenía en cuenta Porque cambian las categorías Cambian muchas veces los compañeros Cambian los técnicos Sí, cambian muchas cosas Y el hecho de seguir quedando Es una satisfacción para mí Seguro ¿En qué momento dijiste O te dijeron Bueno, basta Basta del mediocampo Este chico puede hacer goles Vamos arriba Sí, yo jugaba el torneo de ilusiones Lo hacíamos con Omar Palma Y bueno, él me pasó De mediocampista Me puso de enganche Y después Por ideas de él Me puso de nueve Y ahí quedé ¿Y eso por qué crees que Porque te vieron como un mediocampista Con llegada al arco? Y sí Porque a mí me gustó mucho jugar Siempre suelto Tener mucho la pelota Entonces me pasaron Del mediocampo primero Pasé a enganche Y después, bueno Había falta de goles Y capaz que yo era uno De los que mejor definía Así que me pusieron arriba a mí Bien, como mediocampista ¿Tenías gol también? Y no tenía muchos goles Ah, no No Fue un lance de palma, digamos Claro Tenía llegada Pero no mucho gol Tuviste muchísimos técnicos A lo largo de estos años Y sí Tuve varios técnicos ¿Qué? ¿Aprendiste mucho de ellos? Y sí Todos te dejan un granito Siempre Y bueno, después Estuviste en Bavi Después pasaste a Rosarina Claro Incluso en la novena de Rosarina Salió campeón En tu categoría Sí ¿Y vos fuiste goleador o no? Sí, fui uno de los goleadores ¿Cómo fue ese año? Y fue muy positivo Teníamos un grupo muy unido Teníamos linda categoría ¿Y qué significa haber sido goleador De la categoría campeona? Y algo que te llena de orgullo Saber que salís campeón Y poder aportar al equipo Siendo el goleador Me imagino una felicidad enorme Y sí Después, bueno En su momento Con el paso de los años Llegó el paso a la AFA Sí Un cambio muy duro ¿Se siente mucho? Sí, se siente ¿Qué es lo que cambia? Y la manera de juego Las fricciones Los físicos ¿Los entrenamientos cambian? Y sí Son más exigentes ¿Te gusta entrenar? Sí, sí Soy de los chicos Que me gusta entrenar ¿La parte física? ¿O el fútbol? ¿Cómo? ¿Qué preferís? Todo, todo Todo lo mismo Porque el fútbol es todo ¿Qué técnico tuviste en AFA? Y estuve A Iván Potepam Ricardo Alberto Pirulo Rivarola Estuviste Bueno A ellos tres estuviste hasta ahora Sí Y te tiene ahora en sexta Con el Pirulo Rivarola Bueno, también ahora con Iván Potepam Estaba entrenando aparte Me dijiste también Sí Estoy en un grupo selectivo Que armaron Rodríguez Cuando Bueno, antes de empezar la entrevista Me comentaste Que Montero en su momento también Te llevó a la primera división A entrenar Un par de veces Con el primer equipo ¿Qué sentiste Cuando te llamaban Y te veías jugando al lado De Marco Rubén De todo el plantel de primera Y eso Es una satisfacción muy grande Sentir como que triunfaste ya ¿Quién te marcó? Tobio y Martínez ¿Fue duro? Sí Son muy duros Encima ahí te tenés que cuidar Porque le tirás un caño Lo que sea Y se arma Sí, sí Tenés que ser respetuoso Además era mi primer entrenamiento Entonces Me cuidé también un poco ¿Cuántas veces te tocó Entrenar con el plantel de primera? Y fui una sola vez Y cuando tuve que ir de vuelta No tuve la posibilidad Claro Y ahí cómo se hace Se arma un grupo reducido Y lo llevan Y sí Siempre son un grupo reducido Que llevan Bueno Rodríguez Te tocó Un partido contra Atlético Tucumán Convertir cuatro goles Algo que no pasaba Hace más de diez años En Rosario Central ¿Cómo fue ese partido? Y fue medio raro Porque el primer tiempo Fue muy trabado Que terminamos dos a cero Yo convirtí un gol A lo último De primer tiempo Y ya bueno En segundo tiempo Convertimos rápido Los otros goles Y ya está Ellos se cayeron Y aprovechamos los delanteros Bueno ¿Pero qué sentiste? Porque hacer cuatro goles En un partido No es cosa de todos los días Y yo hace mucho No convertía cuatro goles De Mbabi no me había hecho Así que fue algo Que me llenó también de orgullo Porque Como decía Hace más de diez años Que nadie convertía cuatro goles Y cuando terminó el partido ¿Qué pensaste? Te llevaban mensajes De todos lados me imagino Y sí Lleaban mensajes Felicitándome más que nada Mira vamos a ver Lo que fueron esos cuatro goles Contra Atlético Tucumán Después vamos a una pausa Y volvemos con Rodrigo Paschini I can hear your thoughts Like footsteps in the dark The pain stirs in your voice Cuts like that It goes to my heart Don't you be afraid Baby I'm here No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Un enganche? Sí. ¿Cómo Rivas? ¿A quién tenés, digamos, como enganche? ¿A quién mirás? Sí, acá de central como Rivas. A los Chaves en su momento también lo tenías de cerca. Y hoy si te comparás con un jugador, bueno, vos me escribís que es un jugador que te gusta jugar por afuera. ¿A quién mirás? ¿En quién te reflejas en ese puesto? Y me gusta mirarlo mucho a Marcos Rubén. Él es de área, pero también es suelto a la vez. Depende con quién esté acompañado. Pero él es más nueve. Claro, él es más nueve. Rodri, bueno, terminó el torneo. Sí. Tu categoría fue la sexta división, donde te tocó hacer 14 goles en 25 partidos. Un promedio de gol muy bueno. También un año excelente en lo personal para vos. Bueno, la sexta empezó peleando el campeonato, estuvo medio arriba varias fechas y después terminó como cayendo, ¿o no? Sí, estuvimos en altibajos. Tuvimos 6, 7 fechas que veníamos sin perder. Y bueno, después del clásico recaímos y tuvimos 5 fechas sin poder ganar. ¿Qué pasó ahí? Y no sé. ¿Se relajaron? Sí, puede ser que fue culpa nuestra más que nada. ¿Y qué balanza hacéis de lo que fue el año para la sexta, como categoría? Y podría haber dado mucho más, porque tenemos un lindo plantel, tenemos muchas variantes. Acá estuvieron Villasanti también, Casasola. Tiene un muy buen equipo la sexta, es verdad lo que vos decís. Y a nivel inferior en central, ¿cómo lo viste al club? No, bien. En general, bien. Bueno, hay una característica tuya, que también me contaste antes de arrancar la nota, que te tocó entrar contra Defensa y Justicia y ahí marcaste 3 goles. Pues ahí venías con una sequía de goles y ese partido, ¿qué significó para vos? Y venías con una sequía de 5 partidos sin convertir. Y después de ese partido ahí ya recuperaste la confianza. Claro, porque es una característica tuya, hiciste muchísimos goles y te tocó ingresar desde el banco muchísimas veces incluso. Sí, varios partidos. ¿Por qué crees que pasaba eso? ¿Por qué ibas al banco? Y no sé, a veces son cuestiones del técnico, posicionamientos, o depende de lo que necesite el 9. Capaz necesitaba un 9 más de área, por eso iba mi compañero. Claro, bueno, para reflejar justamente eso de que estamos hablando, hay un partido contra Colón, que vos ingresás desde el banco de suplente. ¿Y qué pasó después? Y convertí, apenas entré. Apenas entraste. Ahora vamos a ver el video, lo tenemos ahí, el partido contra Colón. ¿Cómo te acordás? ¿Te acordás cómo terminó ese partido? Ahí lo estamos viendo. Dos a cero me parece lo mismo, bueno. Ahí entrás vos, desde el banco de suplentes. ¿Cuánto tiempo había pasado? Dos minutos me dijeron. Nada. Nada. Te tocó hacer dupla muchas veces con Agustín Príncipe, también. ¿Cómo se llevaron dos delanteros, más o menos? No tienen cualidades similares, por decirlo de alguna forma, pero ¿cómo fue esa dupla ofensiva? No, pero bien, nos apoyamos mucho el uno al otro. ¿Quién es tu espejo en el fútbol, a nivel internacional? Me gusta mucho Lucho Suárez. Lucho Suárez. ¿Por qué? Porque es un delantero que nunca se queda quieto, es molesto, va y viene para todos lados, es tirar muchas diagonales. Rodri, vamos a ir con un ping-pong de preguntas y respuestas, para que la gente te conozca también un poco más por fuera del fútbol. Como, por ejemplo, ¿alguna comida? Napolitanas con puré. ¿Un postre? Y frutilla con crema. ¿Un videojuego? El FIFA. El FIFA, eso se lo juega mucho ahí en las concentraciones, cuando viajan. Y no se juega tanto, pero en lo personal sí lo juega. ¿Vos sí? Sí. ¿Con amigos, arma en torneo y todo eso? Sí, sí. ¿Y el día de mañana cuando te veas vos en la play? Me compro. ¿Te compras? Me compro. ¿En la Liga Máster te compras? Sí, me compro. ¿Un deseo? Un deseo y llegar a primera. ¿Una virtud? Y una de mis virtudes es la perseverancia. ¿La perseverancia? Sí. ¿Fundamental en el fútbol? Sí, es muy importante. ¿Un miedo? Un miedo y perder a alguien de mi familia. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Y suelo mirar el tenis. ¿Tenis? Sí. ¿Jugar nada? No, jugué, pero así, por diversión más que nada. ¿Nadal o Federer? Nadal. Nadal. ¿Una profesión que no sea el fútbol? Y preparador físico. ¿Preparador físico? ¿La ves como una alternativa el día de mañana? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Y porque está todo relacionado con lo que yo hago más que nada. ¿Una liga en la que te gustaría jugar? Liga española. ¿Un equipo? El Barça. ¿Y si no es el Barça? El Real. ¿El Real? Ah, bueno, ahí no hay bandera ahí. ¿Una serie? ¿Ves series? No, no suelo mirar series. ¿No miras series? No. ¿Una película? Rápido y Furioso. ¿Rápido y Furioso? Sí. Ahí tenés para elegir, tenés varias. Y me gustan todas. ¿Te gusta ir al cine? Sí, suelo ir al cine. Bueno, te vamos a regalar dos entradas para el cine monumental, para que vayas con quien vos quieras. Bueno, muchas gracias. Un amigo, un familiar, una chica, no sé, con quien vos quieras. Bueno. Y bueno, agradecerte por haber estado hoy acá en La Cantera TV. No sé si le querés mandar saludos a alguien también. Y nada, mandarle saludos a mi familia, que son los que siempre me apoyan. Bueno, Rodríguez, ¿a recuperarte del desgarro o no? Sí. ¿Dónde es el desgarro? Acá, en el recto izquierdo. ¿Dolió? Y un poco. Pero eso fue en una práctica, no fue en un partido. No, en un entrenamiento. Da bronca lesionarse en un entrenamiento, ¿no? Sí. En un partido uno corre más riesgo, pero en el entrenamiento es duro. Ahora, ¿quién es elogía? Sí, me queda una semana y ya estoy. Bueno, Rodríguez, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, para cerrar lo que fue una nueva edición de La Cantera TV, vamos a ver lo que fue la tabla general de posiciones. Después de una pausa, bueno, antes de la pausa vamos con lo que fue la tabla de posiciones, que tuvo a Boca Junior como campeón de la Challenger, torneo que ganó Rosario Central para el pasado año con 368 puntos, lo siguió Vélez con 360, San Lorenzo con 354, al igual que Lanús, 321 para River, al igual que Rosario Central, Newell con 318 puntos, Talleres con 312, Racing con 386 e Independiente con 284 cerraron la tabla de posiciones generales de este 2017. Nosotros nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a encontrar el próximo martes, hoy estuvo Rodrigo Pasquini acá con nosotros, como siempre le queremos mostrar las estrellas de mañana a los futuros crack y el programa este lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Hasta el próximo martes y muchísimas gracias. Chau. Chau.